Música Hola que tal, bienvenidos a este video donde van a ver los cráneos y terminales de la campaña de Halo 3 También pueden checar mis otros videos de Halo 3 que están en la lista de reproducción Bueno, vamos a empezar en orden todas las misiones de la campaña para que no vayan a perder ningún cráneo Y recuerden que la dificultad puede ser normal, heroica o legendaria Y no puedes empezar por Rally Points, Alpha o Bravo, sino que tienes que iniciar la misión desde el principio Este es el primer cráneo que está en Sierra 117 y está ubicado a la derecha después de que sale el primer Phantom Para agarrarlo se presiona el botón RB Este es un cráneo plateado llamado Ciego o Blind Por ende, no da logro, o sea que parece que no hizo nada Si quieren saber todos los efectos de los cráneos y lo que desbloquean Vean mi video de Halo 3 partes de armadura más significado de los cráneos Este es el segundo y último cráneo ubicado en Sierra 117 Que se encuentra al final del nivel, donde capturan a Johnson Te recomiendo que liquides a todos los enemigos Y como verás subes una especie de tubería y sigues todo ese camino hasta llegar al final Y encontrarás el cráneo de hierro, que en inglés sería Iron, que es un cráneo dorado O sea que este sí te va a dar un logro Este cráneo es el primero en el nido del cuervo Se encuentra al inicio de la misión en el centro de mando Y como verás tienes que usar las estructuras como de escalón Para poder llegar a la tubería del techo Que es donde está el cráneo dorado de ojo morado Black Eye Este es el segundo y último cráneo en el nido del cuervo Que está en la parte en la que caes a una especie de tubo de ventilación Y tienes que matar unos drones Llegando al final de la estructura te pones espaldas Y te dejas caer lentamente para terminar en donde ven Y así obtener el cráneo plateado de fiesta y cumpleaños Grunt Grunt Birdie Party Este cráneo es el primero y último de la autopista de Sabo En donde después de acabar con una barrera llegas a este puente grande Donde te detienes al inicio y das vuelta a la izquierda Para agarrar la tubería todo derecho hasta donde verás Y hay que saltar primero unas pequeñas barreras de hierro y luego unas rocas Recuerda que los cráneos te desbloquean logros, piezas de armadura Pero también te sirven para los metajuegos como multiplicadores de puntos Esto significa que al matar un Grunt te dan una X cantidad de puntos Pero con los cráneos activados te dan muchos más puntos Volviendo al juego, este es el cráneo dorado de mala suerte Bad Luck Este cráneo también es el primero y último de la tormenta Que lo vas a encontrar en la zona en la que salen dos Rites Es muy importante que cuando lo vayas a tomar no destruyas al Rite que baja el Phantom Porque automáticamente el cráneo desaparece Bueno, como ven para poder llegar a donde está el cráneo Pones un Warlock y aventas una granada de fragmentación al piso Entonces cuando brincas ya llegas y tendrás el cráneo dorado de Pilla Catch El Rite que pueden destruir es el Antiaéreo Este es otro primer y único cráneo que lo podrás encontrar en la esclusa Está al inicio del nivel Cuando llegas al principio de la ciudad Te paras enfrente de los primeros costales de arena Y apuntas con el rifle de batalla hacia la esquina superior derecha Porque en ese momento saldrá un Flood con tu cráneo Y tendrás que darle para que lo suelte No es necesario matar al Flood Con que le des tendrás el cráneo dorado de Niebla Fog Ahora vamos con la primera de las 7 terminales que son para el logro de Maratón Esta se encuentra localizada en el Arca Después de ver el primer cañón antiaéreo En donde hay una especie de habitación entre las rocas Y como verás tienes que dar vuelta a la izquierda Y ahí la vas a encontrar Ahora les voy a enseñar como desbloquear esta únicamente Pero se repite el mismo procedimiento con las demás Primero se accede con el botón RB Y van a ver un texto que tienen que leer o checar pues con el botón A Si creen que no vieron alguna parte le pueden dar X y se regresa el texto Luego después cuando ya no haya más texto se van a esperar a que la pantalla se ponga en roja Y va a llevarlos a otra zona donde va a haber más texto Que también lo tienen que leer dando el botón A y el botón X para regresarse Cuando acaben de checarlo o leerlo pues Se van a salir con el botón B Y esto va a significar que ya la desbloquearon Ahora se preguntarán por qué les estoy obligando a leer todo esto Bueno yo he oído que a muchos no se les ha desbloqueado el logro de Maratón Pues por no haber visto todo el texto Este cráneo es un poco confuso porque hay dos puentes La clave es ver el video para que sepan cuál es y por dónde se sube En este caso en orden de la campaña sería el segundo puente que verían Como verán recorren el puente hasta llegar a la zona señalada Y tendrán que hacer un salto granada Preferiblemente con granadas de plasma Se hace tirando una granada al piso Y saltando en el momento correcto para que el impulso te ayude a llegar Otra forma es que si juegas con un compañero Lo uses de escalón poniéndolo a él en la zona de la granada Y tú saltándole encima para poder obtener el cráneo dorado de hambre famine También puedes cambiar un poco la ubicación de la granada Y saltar más pegado hacia la estructura donde quieres llegar Esta terminal se encuentra en donde tienes que activar el puente para tus unidades Aquí primero tienes que activar el puente para poder utilizar la terminal Y la desbloquean como vieron anteriormente En esta zona no hay ni cráneos ni terminales Pero si es muy importante porque tienes que agarrar un impulso gravitatorio Que está donde destruyes al Scarab Y hay una base bruta en el medio del camino Entras y tomas un impulso Que nos va a servir después No se te olvide tomarlo porque la puerta de adelante se sella Y ya no puedes volver Y bueno va a tener que ser muy castroso tener que volver Esta es la última terminal localizada en este nivel Que está en la zona donde matas este grunt Toma pendejo Solo retrocedes y das vuelta a la derecha Y encontrarás la terminal en esta habitación Este es el último cráneo del nivel Que está en la habitación que sigue después de la terminal Donde unos grunts están durmiendo Cuando vayas a bajar por las escaleras O la rampita pues El cráneo está exactamente a la mitad Entonces vas a usar tu impulso gravitatorio Como lo ven aquí Aquí no llegué Necesitaba brincar de un poco más alto Ahora si ahí va otra vez Y aquí Ya cuando lo obtienes Sería el cráneo plateado de Cencerro Cowbell 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 Gracias por ver el video.